Uno de los elementos que es muy importante para que los alumnos trabajen en las pizarras digitales interactivas tiene mucha relación con la motivación de los alumnos. Y cuando veas uno, lo vamos a tocar. Ya, encontré una receta. Si mi cuento fuera una historia real de tu curso, escríbele una carta al director del colegio pidiendo... De alguna manera atrapa a los niños dentro de una cultura tecnológica que es muy rica y que es muy conocida además para ellos. Por lo tanto, todos los materiales en video, los que son interactivos, donde ellos tienen que salir a trabajar delante de la pizarra y delante de su curso, para ellos son muy, muy importantes para que la clase se vaya efectuando de manera mucho más lúdica, mucho más entretenida. Nos hacen pasar adelante y... Con el dedo o con un lápiz podemos controlarlo, como... Con un hotel de... Con un hotel de... Con un hotel de... de movimiento. Ellos aprenden moviéndose.